Considerados los mensajeros de Dios, aquellos que intervienen entre la humanidad y la gracia del poder divino, los arcángeles, muchas veces representados como figuras antropomorfas, siempre con vestimentas, armaduras y armas terrestres principalmente de la Edad Media, estos seres aparecen en algunos pasajes de la Biblia de religiones judio-cristianas e islámicas. Se dice en los musulmanes que Gibril dictó a Mahoma la doctrina que los seres humanos deberían seguir. De igual manera, hace más de 3.000 años, un arcángel fue el que dio a Zaratustra la fe que explicaba la lucha entre el bien y el mal y cómo los humanos deberíamos guiarnos ante esta. Para los católicos, el arcángel Gabriel es el que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, a Zacarías y a María y José respectivamente. Para la humanidad, es más fácil y cómodo reconocer a seres con forma humana. Dios, los ángeles y todo lo celestial deben tener forma humana para poder creer en él. Nuestra fijación por el cuerpo físico es inevitable. ¿Pero realmente es esta la forma de los arcángeles? ¿En dónde se encuentra el registro más antiguo de estos seres? ¿O son en verdad una manifestación exclusiva de las religiones judio-cristianas y musulmanas? ¿Las historias de Zaratustra, Mahoma y las que se encuentran en la Biblia Católica donde se mencionan a estos seres son aisladas entre sí o se encuentran relacionadas? ¿Son estos seres entidades necesitadas de veneración y ávidas de rituales para cumplir favores? Quédate al final de este video y encontraremos datos por demás interesantes, nunca con la intención de convencer a nadie de dejar de creer o hacer creer en estas manifestaciones del poder universal, que de la manera que los concibamos, sea como sea, están. Ahí se encuentran en el poder infinito del universo, entre sus múltiples misterios. En VayaIglesias.com se dice que la historia de los arcángeles, mensajeros de Dios, aparece con frecuencia en las escrituras, pero solo se nombran a Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel aparece en la visión de Daniel como el gran príncipe de las huestes celestiales, que defiende a Israel contra sus enemigos. En el libro Apocalipsis conduce a los ejércitos de Dios a la victoria final sobre las fuerzas del mal. La devoción a Miguel es la devoción angelical más antigua, surgiendo en el oriente en el siglo IV. La iglesia en occidente comenzó a observar una fiesta en honor a Miguel y los ángeles en el siglo V de nuestra era. Gabriel, la fuerza de Dios, anunció a Zakerías el próximo nacimiento de Juan el Bautista y a María y José el nacimiento de Jesús. Su saludo a la Virgen. Dios te salve, llena eres de gracia. Es una de las oraciones más familiares y frecuentes del pueblo cristiano. La actividad de Rafael se limita a la historia de Tobías en el Antiguo Testamento. Allí aparece para guiar al hijo de Tobías a través de una serie de aventuras fantásticas que conducen a un triple final feliz. El matrimonio de Tobías con Sara, la curación de la ceguera de Tobías y la restauración de la fortuna familiar. Sin embargo, en la historia de la humanidad, los dioses no siempre han sido uno solo con un ejército de seres alados a su servicio. Es más, ni siquiera siempre se ha tratado de uno. En algún momento se trató de una. Registros antiguos destacan como los primeros pueblos adoraban lo que sensorialmente percibían. La naturaleza, la madre tierra, la diosa, quien tampoco tenía una connotación de género que despreciaba o minimizaba al otro. Era simplemente quien tenía la capacidad de dar vida, de engendrar, de procrear. De donde todo venía, una sola diosa con la dualidad compleja. Se dice que fue en el Paleolítico, con el desarrollo de los Kurgan o Kurganes, una cultura a la que también se le atribuye el surgimiento de la cultura machista, tema que podríamos ver en otro video, donde por obvias razones se asignó el poder supremo del universo a un dios, del género masculino, y que además venía acompañado de un gran grupo de súbditos que hacían a los humanos y a otros seres de otros planos y dimensiones acatar sus órdenes. Dice Tendencias21.com que las sociedades anteriores a los Kurgan en Europa eran igualitarias, sin clases sociales diferenciadas. Una sociedad que cuidaba de las personas ancianas y discapacitadas, donde el arte, la música y el culto a los muertos ocupaban un papel importante en su existencia. Por entonces, tampoco existía discriminación de género. Lejos de ello, hay evidencia de que se trataba de sociedades matrilineales, un sistema de linajes por vía materna, donde el nombre de la familia, la propiedad y la herencia vienen de la familia de la madre. Pero cambios climáticos y poblacionales trajeron fuertes cambios a estas culturas, una de ellas y principal en temas sociales y religiosos, la llegada de los Kurganes o Kurgan hacia el siglo 34 a.C., sociedad jerarquizada, dominada por varones agresivos cuya principal ocupación era la guerra. Adoraban a un dios masculino prepotente y vengativo, un colérico señor de la guerra que dominaba el rayo destructor. Los Kurganes realizaron su invasión a caballo y con carros de guerra, con espadas de bronce, encomendados a su terrible dios, varón señor de la destrucción. Los Kurganes podían desplazarse muy rápido porque habían conseguido domesticar los caballos, algo que no se había logrado en la vieja Europa, donde los bueyes eran las bestias de tiro. Su logística en combate era simple, bebían leche de las yeguas y comían la carne de caballos. Por primera vez, la locura de la guerra asoló la vieja Europa, y los pacíficos seguidores de la Gran Madre, sin armas y sin murallas, fueron incapaces de resistir la avalancha de sangre y fuego de las belicosas hordas Kurganes, quienes impusieron su religión moniteísta de un dios único, padre todopoderoso, terminando con más de 40.000 años del culto a la Gran Madre. Un dios que poco a poco fue tomando otra forma. Otro sentido, para los Kurganes, dios se valía de un séquito de seres que intervenían entre los humanos y él, y toda aquella deidad a la que venerara cualquier pueblo era considerada su enemigo. Fue ya con el surgimiento del zarostrismo, religión que según sus escrituras fue dictada a Zaratustra por un enviado de su dios, Amura Mazda o un ángel. En el entonces Persia, entre el primero y segundo siglo antes de Cristo, que se menciona por primera vez a siete conceptos no individuales que ayudan a los hombres y mujeres a progresar a llegar a acercarse a la divinidad. Son los principios ordenadores de la creación, creados por Amura Mazda para ayudar a regir y gobernar la misma, llamados los Amecha Espenta, ya arcángeles en el mazdeísmo posoroastro, a quienes se les comenzó después a venerar por separado, asignándoles un mes y una flor debido a la cualidad principal que poseían y de acuerdo a la cual se les nombraba en su lengua original, pero que en español serían la verdad más alta, la buena mente, la actitud sagrada, la buena elección, el bienestar, la felicidad inmortal y la piedad y obediencia. Para ese entonces, las deidades femeninas en la mayoría de las civilizaciones influidas o sometidas pasaron a formar parte del mal, de los demonios. Fue de los kúrganes y del zoroastrismo que al surgir las religiones judeocristianas, conceptos como paraíso y mesías, fueron incorporadas a estas nuevas religiones de hace casi 5.000 años, e incluso en el budismo. Los Amecha Espenta del zarostrismo comenzaron entonces a tomar nombres y formas más cercanas a la humanidad de ese entonces. Teóricos de los dioses alienígenas que llegaron hace mucho a otorgar civilización a la tierra, sugieren entonces que la idea de los seres alados, con forma antropomorfa y dotados de armas conocidas y desconocidas, puede desarrollarse del encuentro de los seres humanos de ese entonces con los visitantes galácticos, y que estos pudieron presentarse a sí mismos como una representación del verdadero dios universal, y de su séquito de ángeles mensajeros. Esta y otras teorías no son del todo erróneas, ni se pretende dejar de creer en la existencia de un poder o una fuerza, una conciencia cósmica a la que todos pertenecemos, que poseemos y que podemos llegar a manifestar, si así lo quieres pensar. En efecto, lo que llamamos fuerzas angelicales pueden existir, y muchos humanos estarían dispuestos a atestiguarlo. Fue en los escritos judeocristianos donde Daniel puso nombre a las fuerzas de Dios, Yahvé para los judíos, Él para los caldeos, y entonces fue como estas siete fuerzas tomaron los nombres de Miguel, la fuerza de Él, Gabriel, el mensajero de Él, Rafael, la sanación de Él, Jofiel, la sabiduría de Él, Chamuel, el amor incondicional de Él, Satquiel, la transmutación de Él, Uriel, la abundancia de Él, Nataniel, la conexión con Él, Azrael, la ayuda y compasión de Él. En algunos escritos puede variar el nombre o la, digamos, habilidad de estas entidades, sin embargo, es importante reconocer que cuando hablamos de estos seres, estamos hablando directamente con el poder supremo, la fuerza superior que muchos solemos llamar Dios. Es de vital importancia saber que estos poderes también se encuentran dentro de nosotros, alguno con mayor presencia que otros, unas combinadas, otras especializadas, y creamos o no, se manifiestan en nuestros dones, en nuestras habilidades, que se volcan en nuestro beneficio cuando nosotros las usamos para lo único que hemos venido a este plano, servir, servir a los demás, al prójimo, al ambiente, a los otros seres vivos, en este paso por la vida en la que hemos venido a vivir la experiencia de este plano mientras evolucionamos con el universo mismo. Seguramente en internet u otras fuentes puedes encontrar mucha información sobre estas fuerzas que el hombre ha aprendido a identificar, incluso con un rostro específico, o seguramente si eres seguidor o hasta trabajador aliado de estos seres, debes dominar mucha información al respecto, pero es importante reconocer que tanto a estos seres que llamamos arcángeles, como a Dios mismo, el ego no los alcanza. No les importa como los llames, como los representes, o como los veneres, si es que necesitaran veneración especial, pues ellos, Él, llenos de amor incondicional, lo único que buscan es que los humanos encontremos en cada experiencia la oportunidad de aprovechar la conexión que con ellos tenemos y brindarla al servicio de los demás. Hashtag hay tal información. Cuéntame qué te parece este video, déjame en los comentarios lo que tú sabes de estos seres y si coincides o no con lo que aquí se dice. Recuerda que tus comentarios son básicos para la elaboración de un nuevo contenido. Comparte este video con tus amigos y amigas para que todos tengamos la información y podamos contrastarla e ir descubriendo la verdad que se encuentra en nosotros mismos, en nuestro ADN, en nuestra historia como almas. Te invito a que te suscribas al canal, deja tu like o dislike. Si es tu gusto, agradeceré tu apoyo en el corazoncito de super gracias. Y por supuesto, nos vemos la próxima. ¡Gracias!